¡Suscríbete! Cuando necesitas mi amor And I know when that whole line ring That can only mean one thing Mi teléfono suena ring Ya sé lo que quiere decir Ever since I let you see you Got a reputation for yourself now La gente te observa, de ti se habla mal Y yo que no lo acepto me voy a estresar Me marcho de la city siempre tú Te vistes bien sexy y sales sin control Copa de champán para aumentar la acción Bebiendo wisdom that I never seen before You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Me llamas por teléfono Cuando necesitas mi amor And I know when that whole line ring That can only mean one thing Mi teléfono suena ring Ya sé lo que quiere decir Ever since I left the city You, 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 you and me we just don't get alone Haciéndome sentir que el culpable soy yo Frecuentando lugares de mala reputación Me marcho de la city siempre tú Me marcho de la city siempre tú Sabes lo que quieres, cambias dirección Tu pasaporte es la prueba de mi afirmación Viajando with some girl I never seen before You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Me llamas por teléfono Cuando necesitas mi amor And I know when that whole line ring That can only mean one thing Mi teléfono suena ring So, 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 so